Hola, hola, mi nombre es Stephanie Enríquez y aquí Tirando a Flow y bien acompañada con los directores de Madhouse. En este programa especial de reencuentro nos vamos a urbanizar con estos chicos que nos van a contar sobre su grupo de baile, sobre todas las actividades que ellos hacen y díganme cómo se sienten. Grace, Brown, me acompañan tras de cámaras y vamos a ver cómo se sienten. Antes de entrar al segmento de la tertulia, Grace, bienvenida. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, estoy muy emocionada porque ustedes nos van a conocer como grupo a través de la tertulia de una manera diferente, no en una entrevista así normal. Exacto, van a haber muchas preguntas allí. Brown, bienvenido, ya listo para entrar en este segmento de la tertulia. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por la invitación de parte de la familia Madhouse. Pues estamos muy contentos, muy emocionados por compartir sobre nosotros, sobre esta gran familia, sobre esta gran agrupación y pues esperamos que les guste, que les parezca y pues solamente. De verdad que es de admirar, ¿verdad? Nosotros los jóvenes que impulsamos proyectos y ustedes que están con este proyecto de baile bien bonito donde también participan otros jóvenes. Sí, la verdad tenemos varios integrantes, estamos conformados por señoritas, por caballeros también y pues estamos empezando este proyecto desde cero prácticamente y esperamos que dentro de poco podamos brindarles un buen espectáculo en el escenario. Bueno, Grace, ¿ya lista para esas preguntas que le van a hacer en la tertulia? Ya estamos listos y esperamos de que ustedes también se diviertan con nosotros en ese segmento. Exacto. Brown, ¿ya lista para las preguntas de la tertulia? Pues esperemos a ver qué pasa. Como dice Edwin, donde todo puede pasar. Así que estamos listos, más detalles en el segmento de la tertulia y vamos a despedirnos con este afloj de estos jóvenes que vienen listos para compartir con todos ustedes.